Estamos tratando de recaudar los fondos que nos faltan para la compra de los juguetes. Bueno, todos sabemos que es un año complicado, pero no bajamos brazos. Bien. Bueno, ¿cómo viene la organización? ¿Qué va a suceder en esta oportunidad? Bien, tenemos a la venta un bingo, un bingo virtual. Porque bueno, en esta oportunidad no pudimos hacerlo Terradio aún, así que optamos por esta nueva modalidad, el bingo virtual, que se viene vendiendo muy bien. La gente está colaborando, tiene importantes premios en efectivo. Bueno, este bingo se va a sortear el sábado 17 de julio. Así que bueno, por ahora con eso, también distribuimos urnas por los distintos comercios de Río Colorado y La Dela. Bueno, en todos los barrios, eso está abierto y bueno, a disposición de la gente que quiera colaborar, ¿no? Muchas actividades no podemos hacer, tenemos pensadas muchísimas, pero bueno, con el tema este de las restricciones y eso como que nos limita muchísimo. Justamente hoy, bueno, estoy en contacto con la gente de Cultura de Río Colorado porque queremos hacer un evento, unas actividades para ahora, para las vacaciones de invierno. Así que bueno, estamos presentando protocolos y hablando ahí con el comité a ver si nos habilitan, si nos dan permiso. Si todo va bien, eso sería también para el fin de semana del 17, sería viernes, sábado y domingo, con actividades para los niños, bueno, siempre con el cuidado presente, ¿no? Bien, bien. Bueno, como siempre, digamos, esta necesidad de recaudar fondos justamente para la compra de los juguetes, que como cada año son muchos, ¿no, Yami? Sí, 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 bueno, este año es muy parecido al anterior, con la diferencia de que este año se nos limitó muchísimo más, no pudimos hacer muchas actividades para recaudar. El año pasado nos agarró en marzo, donde ya teníamos un fondo, ¿no? Un ahorro este año o nada, porque es más, gastamos más de lo que gastábamos en otros años, porque se sumaron actividades, bueno, nosotros estuvimos en la colecta de útiles al inicio de clases y, bueno, también asistiendo a familias aisladas, ¿no? Así que el gasto fue mayor este año, pero, bueno, le metemos y seguimos todavía con la ilusión de que lo vamos a lograr. También tenemos el aumento de los juguetes. ¿Tal cual? Este año, ¿vale? El doble, que el año pasado nos queríamos morir, pero, bueno, ya hablamos con el proveedor y él nos va a mantener el precio, porque nos dijo que en estos días iba a volver a aumentar, obviamente, por el Día del Niño. Sí, tal cual. Que el mercado se agarra también de eso, ¿no? Y sí, y sí. Así que, bueno, el proveedor nos aseguró mantenernos el precio del día de hoy. ¿Cuántos juguetes tienen que comprar, Sammy? Tres mil. Tres mil. Igual que el año pasado, ¿no? Sí, sí, sí. Porque el año pasado lo último que compramos fue para Navidad, que fueron todos juguetes de agua de verano, así que ahora esos no damos, damos otros distintos. Está bien. Bien, bueno, digamos, ¿y cómo se ven? Ya nos queda un poquito más de un mes. ¿Cómo ven la mano? ¿Cómo creen que les va a ir? Bien, bien. Nosotros, bueno, siempre vamos hasta el último día. Bueno, ahora sí, estamos analizando. Si no nos dejan hacer el evento este que queremos, o sea, si no se permite por el protocolo, vamos a hacer una apoyada, vamos a hacer un lechón en las vías, vamos a hacer de todo. Le van a buscar la vuelta, como siempre. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No nos vamos a quedar con el no y hasta el último día, o sea, el 15 de agosto es el día del niño, así que hasta unos días antes vamos a seguir intentando. Bien. Yami, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Karina. ¿Cómo está el grupo? ¿En cantidad, digamos, se mantienen? ¿Han acrecentado jóvenes a trabajar? Sí, bueno, seguimos los mismos y estos últimos días se han sumado algunos chicos más. Cuando empezamos las actividades y empieza el grupo a moverse, ahí siempre por ahí hay alguno que le intriga y quiere sumarse, así que aprovecho también la oportunidad para invitarlos al que quiera, bienvenido sea, siempre tenemos las puertas abiertas. Bien. Bueno, ¿qué les hace falta? No, por ahora es recaudar el dinero, o sea, le impedimos que si se prenden a todas las actividades que tenemos planeadas, con eso nos ayudarían muchísimo. Y bueno, después, en unos días más, ya la semana que viene, vamos a alargar la colecta de caramelos, que eso por ahí es más sencillo porque todo el mundo colabora con nosotros con los caramelos, que eso ya me llena el corazón de alegría porque sabemos que es así, la gente de Río Colorado y de La Adela son muy solidarias, y ya sea con un puñado de caramelos siempre colabora. Lo que más nos cuesta llegar siempre es al monto de los juguetes, pero bueno, vamos encaminados con las actividades. Bien. ¿Y aportes oficiales para la compra? Nada, aún. Bien. Bueno, falta todavía un tiempito. Sí, sí, tenemos todavía un mes más, que bueno, la vamos a pelear. Está bien. Bien.